muy buenas amigos bienvenidos al stand hd hoy voy a hacer el unboxing de esta black metal edition también llamada black metal pack vale y bueno vamos a ver de qué se trata esta edición que es lo que incluye cómo viene y os voy explicando un poquito lo que trae vale por aquí aquí está como veis en la trilogía de el planeta de los simios la última trilogía que se ha hecho bueno no lo voy a leer lo voy a dejar por aquí para que veáis qué es lo que trae vale vamos a quitar el papelito que se quita bastante fácil vale y aquí tenemos lo que sería este black metal pack o black metal edición vale la verdad que la portada está muy chula y el lomo y la contraportada incluye el origen del planeta de los simios el amanecer del planeta de los simios y la guerra del planeta de los simios una tecnología que a mí personalmente me encanta aquí vemos que trae un disco suelto bueno bastante sencillito como veis aquí tenéis el disco de el origen del planeta de los simios no tiene arte interno así que no lo voy a enseñar este sería la segunda película el amanecer del planeta de los simios y la tercera película y la tercera película guerra del petalosismo que como veis es disco espejo esta sería la segunda vale bueno que es esto de los black metal pack pues es un como veis es un steelbook no deja de ser un steelbook negro por eso lo de black supongo como veis es de color negro lo que es el steelbook y esta imagen de aquí tanto el frontal como el lomo como la trasera es una pegatina o sea es un steelbook por así decirlo de pegatina merece la pena estas ediciones pero bueno depende si te gustan mucho las películas al precio al que estés o no sé si te gusta si no te gusta lo que te quieras gastar si hay un steel que que te guste más o no yo en mi caso como no soy mucho de steel pues vi esto bastante baratito de hecho le he cogido oferta no sabría decirlo ahora mismo de cuánto dinero estaríamos hablando pero bueno la portada me encanta y aunque sea de pegatina pues bueno yo creo que da bastante el pego como como steelbook aunque ya os digo que no es un steelbook bueno realmente si es un steelbook pero no es un steelbook al uso con su impresión en el metal digamos sino que tiene puesta aquí una pegatina tanto en el frontal como en el lomo como por detrás ya tengo en mi colección algunas ediciones de estas como la del corredor del laberinto o la de el pack de las dos películas de 300 vale así que nada más espero que os haya gustado este vídeo me podéis dejar lo que queráis en los comentarios y nos vemos en el siguiente un saludo y y y y y ¡Suscríbete!